¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hace muy bueno que no hice el video. Lo siento, es que estaba en viajes y no pude publicar cosas porque no tuve tiempo, la verdad. Pero, estos próximos semanas y días van a tener demasiados videos y no cualquier video. ¿Por qué voy a viajar? No os digo a dónde por el momento porque es secreto hasta que salga el próximo video, pero les voy a mostrar cómo me preparo para un viaje que va a durar dos semanas. Entonces, ahorita voy a hacer mis uñas. ¿O es algo que estoy sentiendo para ti? ¿I want desire? ¿Cause tu amor solo me hace abusar? Ontier, creo. Fui a imprimir todos mis papeles que necesito para viajar. Les voy a enseñar mis uñas. Así están. Súper padres. Parecen un poco de boda, pero me encantan. Bueno, después voy a deber hacer mi mochila. No voy a llevar maleta, pero voy a llevar mochila. Entonces, mañana tengo que hacer mi mochila. Tengo que ir a la estética porque... Ah, sí, no les dije, no manches los que no vieron mi Instagram. Yo me corté, pues yo me rapé de este lado y de este lado porque estaba rapada antes ahí, pero no aquí. Pero hice... Realmente es un caos lo que hice. Entonces, mañana voy a ir a la estética para que me lo hace bien. Y también mañana debo ir a hacer una prueba COVID. Eso no me gusta. También debo hacer... Pues sí, empacar, ir a la estética, ir a pagar Telcel porque no puedo irme sin haber pagado Telcel. Porque si no, voy a pagar más caro. Entonces, no, gracias. Entonces, mañana les llevo a la estética, a la prueba COVID y a Telcel. Bueno, ahora voy a hacer mi prueba de COVID. Espero que no lo tengo. Eso sería el mejor. A ver, tantito. Respiramos. Sí, es que ni... Esto derecho. Ya pasó. Todo bien. ¿Vos estás por viajar? El precio de viajar. Pues si es eso. Si es eso, no pasa nada. No lo aguantas. No lo aguanto, yo lo sé. Sí, es que solo es desagradable. No huele ni nada, pero... Ahora esperamos. Estuve que subir más de los dos lados, ¿ya viste? Ajá. Quiero que se ve como reflejos azules. No tanto... Porque, por ejemplo, en el tiempo. No lo hago en el tiempo, pero bueno. Es que es lo más que lo hago. No lo hago en el tiempo. No lo hago en el tiempo. ahora y debo buscar un regalo para una prima que vaya a ir a ver, pero no sé qué regalarle, yo sé que le gusta el arte, pero si le compro un libro sobre el arte o lo que sea, va a ser en español y no va a entender nada, porque no habla español esta prima, entonces no sé qué regalar o cómo hacer, porque me queda muy poquito tiempo para encontrar un regalo, entonces la situación es muy difícil ahora, pero vamos a encontrarla, pues sí me preocupo la mitad, sí.